Y de Puebla al Oriente Es en la Cuma del Oriente Con sabor a México Esta es la cumbia de Chinito Esta es la cumbia pa' bailar Tola, la gente se prepara Porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sablosan Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve chinita la cintura Mira, mi cumbia todo da Mueve chinita la cintura Mira, mi cumbia tolola Anda chinita Tú mueves carela y mueves cintura Cumbia, con el dúo de la cumbia Yo soy Sofía y los papis R7 Mueve a 7 Mueve a 7 Mueve a 7 Mira, chinita, tu chinito Cómo se mueve pa' bailar Toquen tambores guachalaca Que el acordeón Que el acordeón ya va a sonar Baila, 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 sabloso Baila chinita angelical Quiero gozar contigo Toquen la cumbia pa' bailar Quiero gozar contigo Toquen la cumbia pa' bailar Esta cumbia si me gusta Esta cumbia si bailar Y baila la robin revilla Y baila la robin revilla Cumbia, cumbia sablosa Cumbia, cumbia pa' bailar Mueve chinita la cintura Mira, mi cumbia to' lola Mueve chinita la cintura Mira, mi cumbia to' lola Mueve chinita la cintura Mueve chinita la cintura Mueve chinita la cintura